Bienvenidos a la reunión de los hombres del lunes. Soy Castle, hombre del lunes. ¿Henry? Soy el doctor Henry Morgan y soy el otro hombre del lunes. ¡Hola, Henry! Veamos, hoy me he despertado en el río, desnudo. Yo también lo he hecho alguna vez. Acabo de resolver un caso de asesinato muy difícil. Yo también. Y estoy celebrando mi 235 cumpleaños. ¿Eh? ¿Eh? AXN te presenta Forever y Castle. Los lunes por la noche, dos nuevos episodios en AXN.